El secretario general del Partido Socialista en Almadén y también alcalde de esta localidad, Siro Ramiro, mantiene un fuerte rechazo a los presupuestos generales al considerar que no se están cumpliendo muchas de las medidas que afectan al municipio. El primer edil de Almadén y quien también es el secretario general del Partido Socialista en la localidad, Siro Ramiro, ha mostrado un fuerte rechazo a los presupuestos generales, entre otros muchos motivos por no cumplirse con el suficiente presupuesto para que el trazado de la A43 lleve su paso por Puerto Llano y Almadén y continúe por Mérida. Ramiro solicita un proyecto real ya que la cantidad de 111.000 euros para el estudio informativo es deficiente. El Partido Socialista de Almadén presentará una enmienda a los fondos porque consideran prioritario que la localidad mejore en sus infraestructuras para estar así en el mapa. Son ya muchos años los que llevamos pidiendo con las enmiendas que presenta el Partido Socialista que sea real con una cantidad creíble, por lo tanto una cantidad importante, la continuidad de la autovía 43 desde Puerto Llano hasta Almadén y nos vamos encontrando año tras año con el más absoluto de los desprecios por parte del Gobierno del Partido Popular. El año pasado no se ejecutó nada de lo previsto, este año la cantidad es irrisoria con 111.000 euros y tampoco sirve para nada y además quiere desde el Gobierno del señor Rajoy plantear el estudio informativo de un tercer trazado. Cuando hace ya más de 10 años que se decidió por consenso político y social, por lo tanto con el beneplácito de la comarca de Almadén, de la comarca de los Pedroches y de la comarca de la Serena, que el trazado tenía que ser desde Puerto Llano hasta Almadén y continuar para Mérida. Otra de las propuestas que reclamarán en forma de enmienda a los presupuestos generales será la de la variante de Almadén, ya que el primer edil considera que por esta zona hay mucho tráfico rodado y es conveniente trabajar, sobre todo por un motivo fundamental, la seguridad. Otra enmienda que ha presentado el Partido Socialista durante estos años y que este año también hemos presentado es la construcción de la variante de Almadén. También un proyecto que tiene ya más de 10 años que iría entre Almadén y Chillón porque es muy importante la seguridad, como todos entenderéis, a la hora de cualquier carretera que discurra por Almadén y por su comarca. Pero esta variante es fundamental porque hay un tráfico rodado importante de camiones de muy alto tonelaje que tienen que llegar hasta el centro de Almadén y, de momento, no se ha producido ningún accidente. Esperemos que no se produzca ningún accidente, pero es muy importante que esa variante, igual que se está intentando construir en otros pueblos de nuestra provincia, sea una realidad cuanto antes. El Partido Popular un año más ha puesto cero euros en la propuesta de presupuestos generales del Estado y nosotros hacemos una propuesta de 300.000 euros como mínimo para que realmente veamos que hay algún tipo de movimiento de interés del Partido Popular para construir esta infraestructura que, repito, es fundamental, por supuesto, para mejorar la calidad de la circulación entre Almadén y la salida a la carretera de Córdoba, pero sobre todo por seguridad. Por último, la creación del Parque Minero de Almadén será otro de los temas a debatir en los presupuestos. El Partido Socialista presentará una enmienda adicional, ya que se consiguió la aprobación de la proposición no de ley en el Congreso de todos los grupos, menos la del Partido Popular, para este proyecto. El Partido Socialista presentará una enmienda adicional, ya que